Música Hola amigas, les saluda su amiga Mickey Roo y como quedamos en el tutorial pasado, hoy vamos a realizar lo que es el rebozo, la puntada que lleva el rebozo de nuestra china poblana. Esta misma puntada la lleva en la parte de aquí arriba del vestido, solo que en esta parte la realicé con una sola hebra y en el rebozo está realizada con hebra doble. Vamos a realizarla y al final vamos a hacer lo que son las barbitas de nuestro rebozo. Vamos a pasar a nuestro muestrario, lo voy a realizar con un color un poquito más claro para que se pueda ver la forma de la puntada. Pasamos a nuestro muestrario, hacemos a un lado nuestra china y vamos a comenzar. Aquí yo realicé un cuadro, más bien es un rectángulo y realicé líneas horizontales. La separación de línea a línea es más o menos como de 3 milímetros de cada línea y lo estamos realizando con hebra doble. Voy a utilizar este color. Una vez que terminé de rellenar lo que es mi diseño y en este caso mi rectángulo, terminé aquí y volví a salir en esta misma esquina. Vamos a comenzar a realizar un petatillo. Ya saben cómo es el petatillo. Pasamos por arriba de uno, por abajo de otra línea, arriba, abajo, arriba, abajo. Así vamos a irla realizando hasta llegar a la parte de arriba. Vamos a fijar a nuestra tela. Ahí mismo voy a salir a un lado, un ladito, no demasiado separado. Y vuelvo a realizar mi petatillo. En este caso, bueno, en la línea anterior que dé en la parte de arriba, bueno, me corresponde pasar por abajo. Y así seguimos. Arriba, abajo, arriba, abajo. Esta es la puntada de petatillo. Llegamos a la parte de abajo y voy a fijar nuevamente a mi tela. Vuelvo a salir a un ladito, así. Y vuelvo a realizar el petatillo. Quedé en la parte de abajo, pues paso por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Según como haya yo quedado en la última línea, es como voy a empezar con mi segunda línea. Si quedé en la parte de abajo, empiezo por arriba. Si quedé por arriba, empiezo por abajo. Esta explicación es para aquellas amigas que aún no saben la puntada del petatillo. Bueno, realicé tres líneas. Aquí están. Voy a comenzar, más bien voy a salir nuevamente en este extremo del lado izquierdo. Aquí. Bueno, vamos a fijarnos bien. A ver si se nota bien en la cámara. A ver si se ve bien. Aquí nuestra línea primera y tercera pasó nuestro petatillo por la parte de abajo. Si se nota aquí. En la segunda pasó por la parte. No, más bien. Pasó por arriba y en la segunda pasó por abajo. Nuestras líneas este ¿Cómo se llaman estas líneas? Diagonales. No, diagonal no. Verticales. Perdón. Se me fue la onda. Verticales. Si. Vamos a utilizar todas las líneas que nuestra vertical pasó por la parte de abajo. Más bien de arriba. Aquí está arriba. Aquí está abajo. Bueno, voy a comenzar en esta parte de aquí. Donde pasó por la parte de arriba. Es la de arriba. Ahí ya me estoy yendo por otro lado. ¿Sí? A ver si me entendí. Más bien si me expliqué. Voy a pasar Bueno, voy a comenzar ahora. Voy a tomar las líneas horizontales donde nuestra vertical pasa por encima de la línea horizontal. En este caso la primera está pasando nuestra vertical por encima de la horizontal. Esa es muy importante para realizar este este bordado. Bueno, voy a pasar así. Voy a meter mi aguja por debajo de la horizontal y me regreso de la parte de la esquina. Vuelvo a meter aquí mi aguja. esta es la primera. De aquí me paso dejo pasar esta horizontal y me sigo con la siguiente. Vuelvo a pasar por abajo de la horizontal y me paso de este lado de la misma línea de la que estoy trabajando así. Y me queda como si fuera una zeta. bueno, nuevamente dejo pasar esta horizontal y sigo con la siguiente. Me regreso a la misma pero del lado izquierdo. Paso por abajo. Nuevamente dejo pasar esta siguiente línea horizontal y me paso a la de abajo pasando por debajo mi aguja. y nuevamente me paso a la izquierda. Sigo trabajando del mismo modo más bien la misma línea horizontal. Sigo trabajando de la misma manera del lado derecho y del lado izquierdo voy metiendo mi aguja. Dejo pasar nuevamente esta línea y trabajo la siguiente. Paso por abajo y después del lado izquierdo. Dejo esta y paso la siguiente y ahora del lado izquierdo. Muy bien. Dejo esta y me paso la siguiente y de aquí meto a la tela del lado izquierdo izquierdo. Salgo más adelantito un poquito más acá más a la derecha ahí está y nuevamente vuelvo a realizar acomodo vuelvo a realizar mi petatillo voy a empezar por la parte de arriba paso por arriba me tiene que quedar el petatillo del mismo modo que me quedó de este lado para que mis líneas que vengo realizando me queden parejitas así como van me queden en formación meto a la tela salgo aquí y nuevamente aquí quedé en la parte de abajo pues empiezo más bien quedé en la parte de arriba voy a empezar por la parte de abajo paso por abajo por arriba por abajo por arriba nuevamente por abajo por arriba por abajo por arriba llego hasta abajo y meto a la tela salgo a un lado cerradito acomodamos nuestra línea nuevamente aquí quedé por encima la vertical digo la horizontal pues paso por abajo más bien por arriba por arriba de la vertical digo de la horizontal y sigo vamos a cambiar hilo para seguir con nuestra puntada bueno ya fijé mi hilo del lado izquierdo vuelvo a explicar nuevamente voy a tomar las líneas donde mi vertical pasa por encima de mi horizontal en este caso esta línea es la que voy a tomar para empezar mi puntada si tomo vamos a decirlo esta línea donde mi vertical pasa por debajo de la horizontal no me va a salir esta esta puntada es necesario tomar siempre la vertical que pasa por encima de la horizontal voy a pasar por abajo y me paso del lado izquierdo igual paso por debajo de la horizontal dejo esta esta línea me paso a la siguiente me paso a la izquierda paso por debajo nuevamente dejó la siguiente y trabajo la que sigue me paso a la izquierda dejo la que sigue y trabajo la siguiente dejo esta y me paso a la siguiente dejó esta y trabajo la siguiente y termino la última ahora si pueden se puede observar como van formados todos en línea todas estas líneas en horizontal las que forman el zig zag van formadas en línea como les había yo dicho bueno pues aquí voy a meter a la tela y vuelvo a realizar mis dos líneas de petatillo vuelvo a pasar por encima por abajo siempre vamos a fijarnos en el último la última línea de petatillo que fue la línea de aquí por donde comencé o más bien por donde terminé terminé por encima pues voy a comenzar en la siguiente por encima ¿para qué? para seguir en orden con estas líneas todos los petatillos que hagamos las tres líneas que hagamos vamos a comenzarla por la misma este por el mismo lado meto a mi tela salgo y sigo con nos prende la última línea de petatillos la última línea de petatillos que la línea de petatillos se vuelve a pasar con la línea de petatillos Acomodo mis líneas, las junto más bien, bien acomodaditas. Y voy a salir por el lado izquierdo y nuevamente vuelvo a pasar por aquí y salgo nuevamente por acá. Dejo este y vuelvo a trabajar la que sigue. Así vamos a terminar este bordado. Ese es el único procedimiento para este bordado. Solamente poner atención que líneas vamos a ir trabajando para que nos salga derechitos nuestro zig zag. Y aquí trabajamos la última línea. Metemos a la tela y nuevamente vuelvo a realizar mis tres líneas de petatillo. Todas estas líneas he empezado por arriba de la horizontal. Todas. Así todas las tengo que realizar. Si ustedes empiezan por abajo, todas tienen que empezar por abajo. Por eso les digo que pongan atención cómo empiezan y cómo terminan sus tres líneas de petatillo. Eso es importante para que les quede esta puntada. Así sigo trabajando hasta terminar mi muestra. Volvemos nuevamente con nuestro petatillo. Bueno, hemos terminado nuestra puntada y nos queda así. Así se puede ver la forma del zig zag en cada una de las líneas. Así no se nos debe de ver esta puntada. Vamos ahora a realizar las barbitas que lleva el rebozo. Lo voy a hacer sobre esta línea que dibujé. Bueno, aquí salí en el extremo, en este extremo. Y voy a pisar con mi dedo pulgar mi hilo. Aquí voy a hacer un pellizco así. Y hasta esa altura van a quedar mis barbas de lo que es el ancho de mi dedo pulgar. Ahí. Presiono y vuelvo a hacer otro pellizquito más. Y ahí mi barbita ya no se sale para nada. Nuevamente. Vuelvo a hacer un pellizquito más adelantito. Así. Pongo mi dedo. Lo que es el ancho de mi dedo. Ahí está. Presiono. Y vuelvo a hacer otro pellizquito más. Y ahí quedó. Mi segunda barba. Barbita, no barba. Bueno. Nuevamente. Más adelantito. Un pellizquito más. Ahí está. Presiono. Y vuelvo a hacer otro pellizquito. Una vez más. Hago un pellizquito más adelante. Taco mi dedo. Presiono. Y otro pellizco más. Nuevamente. Pellizco. Y ahí se van formando mis barbitas. Y ahí se van formando mis barbitas. Pellizco. Nuevamente. Pellizquito. Saco mi dedo. Presiono. Y otro pellizquito más. Y es así como hago las barbitas. Aquí vamos a cortar. Y así quedan las barbitas de nuestro reboso. De esta manera. Esto lo tenemos que realizar. Vamos a decirlo. En lo que es esta orilla. Pero lo quise realizar así. Para que ustedes vieran. Cómo debe de. De realizarse. Esta puntadita. Aquí salimos por atrás. Ahí así. Y así nos debe de quedar. Nuestro. Nuestro diseño. Vamos a decir. El diseño que lleva. En el reboso. De nuestra china. Esta es la puntada. De este día. Recuerden. En esta parte de aquí. Pues lo realicé. Con una sola hebra. Lo que lleva su vestido. Bueno. La blusa más bien. Del vestido. Es el petatillo. De uno por uno. Lo que lleva. En lo que son sus mangas. Este. Este bordado. Más adelante. En un diseño más grande. Se los voy a. Se los voy a mostrar. Lo que son sus moños. Está hecho con la puntada. Hacia atrás. Y pues. Esta es la. La puntada que vimos. La. El tutorial anterior. Esas son todas las puntadas que lleva esta chinita. Espero les haya gustado. Espero me hayan entendido. Me hayan captado la idea. Y pues si les gustó. Regálenle un me gusta a mis amigas. Sigan compartiendo lo que yo les comparto. Y pues. Nos vemos. En el próximo tutorial. Gracias por su atención. Gracias por su atención.